Hoy en nuestra sección CBC Digital les mostraremos un pequeño vistazo al GeoCBC, un aplicativo que entrega información geográfica, básica y temática sobre el Valle del Cauca para estudiantes, empresarios, docentes y todos aquellos que desean conocer referencias particulares sobre esta zona del suroccidente colombiano. Hoy en CBC Digital hablaremos del GeoCBC. Para ingresar vamos al final de la página y en la sección Aplicativos buscamos la opción GeoCBC. Esta ruta nos llevará al Geoportal. Allí encontraremos una serie de herramientas y funcionalidades entre las que se destacan el Visor Avanzado, Estadísticas, Visor 3D y Geoservicios. Veamos ahora mapas de cartografía temática del Valle del Cauca. Para ello, escogemos el tema de nuestro interés. Para hacer un ejemplo, ingresemos a la opción Áreas Protegidas. Una vez en el mapa, vamos a encontrar las diferentes zonas o áreas que son parques o reservas naturales, ubicadas en el departamento del Valle del Cauca. En este visor, que es muy intuitivo y fácil de utilizar, podremos ampliar la zona que queremos conocer, ir hasta cualquier parte del departamento y encontrar áreas protegidas o zonas de reserva. Toquemos cualquiera de ellas. Por ejemplo, en este caso, la Laguna de Sonso. Allí podremos conocer particularidades, clasificación, extensión y demás información general sobre las mismas. Esta es solo una de las opciones que ofrece CBC Digital. Esperen muchas otras opciones que les permitirán navegar por el medio ambiente en el Valle del Cauca.